Música Una 12 y 42 minutos de la mañana en concreto Ya una menos 20 de la tarde Bien, continuamos en directo aquí en este espacio En esta noticia Sierra de Cádiz Que ya saben, cada día llevamos la información de la comarca Decir que ahora mismo tendríamos que estar hablando Del inicio de pruebas del paramotor De un camionato de paramotor que estaba previsto en la localidad de Bornos Pero bueno, entiendo que el tiempo ha afectado Porque esta es una práctica que no se puede hacer con mal tiempo Así que indudablemente se han suspendido esas pruebas Van a contarnoslo y vamos a escucharlo De la boca del delegado municipal de deportes Del Ayuntamiento de Bornos, Antonio Caballero Y también el organizador Paco Sánchez de la prueba Lo escuchamos Un año más contamos con el campeonato de paramotor Con la celebración del campeonato de Andalucía El campeonato de España y Open Internacional Una competición que un año más reúne a los mejores especialistas A nivel nacional e internacional de este deporte 22 deportistas de 6 nacionalidades distintas Como son España, Catar, Bélica, Francia, Grecia y Polonia Reafirmando un año más a Bornos como epicentro internacional del paramotor Por las buenas condiciones que reúne nuestro lago Y especialmente por su circuito flotante Pionero y de los pocos que existen Que permiten una mayor seguridad a los pilotos Que en caso de caída lo hacen directamente sobre el agua Lo que reduce considerablemente el riesgo La especialidad que estamos disfrutando Que es la del Lalom Es muy espectacular Y atrae a un mayor número de pilotos profesionales Y cuenta con un circuito en el que los pilotos compiten En la modalidad de contrarreloj Desde la delegación de deportes Seguiremos fomentando este deporte Que tanta promoción hace de nuestro pueblo Animamos a todos y a todas los que nos están viendo Pasen estos días por Bornos y disfruten del turismo En este caso el turismo activo aéreo Con el campeonato de paramotor El turismo monumental El turismo gastronómico Y de naturaleza que podemos ofrecer en nuestro municipio Bueno, estamos aquí un año más Llevando adelante lo que es un clásico ya en Bornos Que es un campeonato a nivel internacional Trabajando muchísimo en la organización Y bueno, este año es la primera vez Que la meteorología no nos acompaña Hemos querido hacerlo en el mes de junio Por afianzar que la meteorología Fuera la ideal Preveyendo que en próximos años Vamos a optar por el campeonato del mundo Y teníamos que ver cuando La verdad que las condiciones No han sido las más idóneas este año Eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer en esta fecha Sino un poco por estudio Estas malas condiciones han hecho que en las dos primeras jornadas Ayer y hoy Hay habido que cancelarlo Por fuerte viento Incluso lluvia Y el viento sobre todo Ponía en riesgo la seguridad de los pilotos Y había que cancelar El campeonato finalizaría O iba a finalizar mañana Pero siempre dejamos un día de reserva Que será el domingo Hemos hablado con todos los pilotos En el briefing de ayer por la tarde Y todos están de acuerdo En quedarse un día más en Bornos Para intentar sacar El campeonato Y que sea viable Así que mañana Volveremos a estar aquí A las 7 de la mañana Montando todo el circuito Y intentaremos que Que podamos volar mañana Y pasado La entrega de premios Será entonces el domingo A partir de las 2 de la tarde Bueno pues lo han escuchado Suspendidas algunas pruebas de hoy Por las inclemencias del tiempo Pero no toda la competición Evidentemente Se tratará de retomar mañana Esperemos que sí Ya veremos a ver Las previsiones del tiempo Qué es lo que apuntan Y qué es lo que nos dicen Al respecto Iba a contaros otro tema en Arcos Pero creo que me voy a saltar un poco el guión Porque hablamos de prueba deportiva El paramotor Vamos a hablar de otra prueba deportiva Que se ha anunciado en Arcos En concreto del trail urbano Ciudad de Arcos En primer lugar Vamos a escuchar hablando de esta prueba Al delegado municipal de deportes Diego Zambrano En primer lugar Gracias por vuestra asistencia a la convocatoria Y bueno Nos encontramos hoy aquí En la delegación de deportes En el pabellón municipal Con objeto de presentar Un nuevo evento deportivo Una prueba deportiva local Dentro de la dinámica Que se lleva Desde la delegación de deportes Llevamos Gracias a Dios Está abriendo poco a poco La situación La situación Sanitaria Vamos mejorando A nivel de datos En la pandemia Y nos están Permitiendo poco a poco Celebrar ciertas actividades En esta línea Ya sabemos que O sea Ya he comentado En otras En otras presentaciones Que se han realizado Algunas pruebas deportivas De piragüismo De perro de agua Y dentro de la agenda Que tenemos prevista En deporte Calculo que tendremos Ahora mismo confirmadas Unas 10 o 12 10 o 12 eventos deportivos Contando el eslalo Un campeonato De liga nacional De calles polos Tenemos La onceava edición Del triatlón Se sigue adelante Estamos con ella El campeonato de España De clubes de piragüismo También en arco La travesía nado Parece la tercera edición En dedicada a Jacobo Soria Parece también Va hacia adelante Tenemos motos de agua Campeonato de Campeonato de karate También tenemos de nuevo El campeonato de España De lancha Colaborando con la Hermandad de la Soledad El aniversario Este año De la hermandad Se está preparando Un campeonato de fútbol sala Con ciertas medidas Ciertas medidas restrictivas De público y demás Pero parece que también Tiene posibilidades También tenemos La carrera popular nocturna Parece que al final Se podría celebrar también De la mano De la hermandad De la soledad Como digo Y bueno En esta línea Seguimos trabajando Pese al empeño De algunos partidos De la oposición En intentar transmitir Que no se apoya A los clubes Que no se trabaja Que no hacemos nada Desde deporte Y desde las demás delegaciones Os puedo garantizar Que estamos trabajando Y que este verano Promete Hace unos días Presentamos El ciclo De música En la playa Preparado para este verano Aprovecho también Para comentar Que mañana Mañana ya Se inaugura la temporada De baño En la piscina municipal De Arco Que como saben Primer día Es jornada gratuita Para todos los que Lo que quieran asistir Perdón Para todos no O sea Evidentemente Hay restricciones de aforo Sabemos la situación En la que estamos Hay que mantener distancias El aforo reducido El tema de vestuario También está un poco restringido Pero bueno Se hará igual Que el año anterior Los tiques y demás A través de deporte De la aplicación Todos aquellos Que tengan algún problema Con la aplicación Ya saben Que la delegación Lo atenderán Perfectamente Nos ha surgido Un problema de última hora Con la piscina Municipal de Gédula Cuando ya estaba Preparada para la apertura Bueno Ha habido Un problema Digamos Higiénico O sea Ha surgido Una infección Por alga De la piscina Que ha generado Más alga en el fondo Que requieren De un tratamiento Químico Y en estos días Se está intentando Solucionar Ha habido Que desinfectar Todo el filtro En fin Un trabajo Están trabajando Los técnicos Especializados en ello Y en breve Se abrirá también La piscina municipal De Gédula Comentar también Que en el día de hoy Se ha publicado Las bases También Para la licitación Del club náutico Lo digo Lo transmito Para todos aquellos Que están interesados De alguna de la manera Hay muchos empresarios Que me lo han transmitido A partir de hoy Se abre un periodo De 15 días Creo que Hasta el día 2 de julio En que bueno Aquel que lo quiera Puede comprobar las bases Y puede echar su solicitud Y optar a ello Hablando de deporte Quería aprovechar esta ocasión Antes de entrar ya en materia Y de alguna manera Felicitar un poco Por lo poco que nos ha permitido El deporte A nivel local La verdad es que ha cundido Bastante O sea Felicitar al Gédula Por su ascenso Como puede ser de otra manera Al equipo de fútbol De Gédula A los juveniles de Gédula También Por su triunfo en la categoría A los cadetes Al cadete Y al juvenil De Mario Y de Salvador Mariscal Que han ganado su liga Mañana creo que Mañana juegan Juegan el ascenso Mañana no, perdón Mañana es viernes El sábado El sábado El sábado juegan infantil Y infantil y cadete Efectivamente Me deseo la mejor de la suerte Intentaré ir a verlo También Pepe Nuestro ciclista favorito Su octavo campeonato de Andalucía Con vacunas COVID Con secuelas Y con todo Enhorabuena A su hija Paola También por supuesto Sacando adelante Los estudios de medicina Los resultados que ha tenido Fantásticos Al Club de Pirahuismo También por su primer puesto El oro En la división Sub-21 Y bueno Algo se me quedará Pero como digo Venimos hoy a presentar Centrándonos en el tema Que nos ocupa hoy Estamos con Con el Club de Atletismo Ciudad de Arco Como he dicho Más de una ocasión Uno de los clubes Más que En los dos años Esto que llevo aquí en el puesto Que veo que más Que más Más trabajan En la promoción De eventos deportivos Además siempre Sin ánimo de lucro Siempre de forma desinteresada Trabajan por la cantera Un detalle Que tienen que aprender Todos los clubes Con las escuelas Empezando desde abajo Ofreciendo altruistamente A promocionar Su disciplina deportiva Que es el atletismo Ya le digo Para mí Uno de los clubes Ejemplares de nuestra localidad Y que pueden contar Con nosotros En cualquier momento En esta línea De actuación Siempre podrán contar Con nosotros Hoy nos ocupa El tercer trail urbano Ha sido una de las primeras pruebas Que se empezaron a trabajar Ahí eso demuestra Bastante las ganas Y el ímpetu Con que trabaja este club Y bueno En principio Como O sea Unos datos generales La prueba está prevista El 19 de septiembre Habrá unos tres meses Aproximadamente Para realizar las inscripciones Habrá un trazado urbano Unos 17 kilómetros Y será Teniendo en cuenta La fecha A las 9 de la mañana Por ahí está prevista La prueba Simplemente Yo le voy a dar paso a ello Para que den detalles De este trail Detalles técnicos Y simplemente Bueno Agradecerle El gran trabajo Que hacen por el deporte Por el eletismo en concreto Y por supuesto Animar a todos los deportistas Que después de este año Que soy consciente De que no han parado En sus entrenamientos Que por fin Tenemos un objetivo Por fin tenemos un objetivo Para realizar Una puesta a punto Una comprobación Del rendimiento De todo este tiempo De entreno Así que nada más Muchas gracias Bueno pues Vamos a seguir hablando De ese trail Manuel Moya De la organización Del club De atletismo Que lo organiza También nos da detalles Buenas tardes a todos Antes de nada Agradecer vuestra presencia A todos los medios de comunicación A Diego Delegado de Deporte Una vez más También También toda la frontera Por apoyar Todas las pruebas Que hacemos En nuestra localidad A Rafael Lordán Que es el autor De este año De nuestro cartel Él ha hecho una acuarela Ahora después Lo enseñará Es un cartel precioso Este año queríamos innovar Y que no fuera siempre Una fotografía Él ha hecho una acuarela Que ha quedado precioso El cartel Y nada Y después de un año Sin poder celebrar Ninguna prueba Por culpa de esta disosa pandemia Ya parece que se va viendo La luz a este túnel Al final Y estamos aquí Va a presentar El tercer trail urbano Ciudad de Arco Que va a recorrer Diferentes calles de Arco Y alrededores De nuestra ciudad Se va a celebrar El 19 de septiembre A las 9 de la mañana Va a salir Del recinto ferial Este año A causa de la pandemia Hemos tenido que hacer Un protocolo COVID Exhausto Ante todos nosotros Vamos a primar Lo que es la seguridad De todos los participantes Si vemos en algún momento De que se nos va de las manos Se anula la prueba Porque antes de no estar La salud De todos los participantes El recinto ferial Vamos a salir De la zona de protección civil Aquello va a estar agotado Solamente va a poder Entre participantes Y organizadores Ante previa toma De temperatura Con mascarilla puesta No puede entrar nadie Que no se tome la temperatura Anteriormente Sobre todo Para abrir más la seguridad Y ya se abrirá Lo que son inscripciones En la página Dorsalchip Será el sábado A las 9 de la mañana El precio será A 18 euros Desde la apertura De inscripciones Y la última semana Que será Del 10 al 19 De septiembre Subirá 20 euros Y todo el recorrido Pues será Ahora El amigo Ismael Va a más o menos Explicar un poquito Por donde será el recorrido Y es un recorrido Bastante lindo Porque recorre Casi todo arco Y también hay que comentarlo Que vamos a entregar La entrega de los sales Será el sábado 18 de septiembre De 7 de la tarde A 9 de la tarde Y el domingo De 7 y media de la mañana A 8 y media Vamos a hacerlo En dos tramos Para intentar Que no vaya mucha Masificación De corredores Y nada Y lo que he dicho Anteriormente Va a primar La seguridad Ante todo Y va a estar todo Con protocolo COVID Habrá un grupo Especializado En que todo se cumpla A nivel de anti-COVID Y esperemos Que salga todo bien La afrontamos Con mucha ilusión Y tenemos dispuesto A preparar Diferentes cositas Este año Pues ahí innovando Para que no sea siempre Lo mismo Y nada Deseando ya que llegue El evento Porque ya un añito Sin poder hacer nada Y ya gracias a Dios Estaba con la goza Mucho mejor A todos A agradecerle una vez más Vuestra presencia Y esperemos que salga todo bien Os veo a compañero Ismael Bueno Vamos a escuchar También del club De atletismo A Ismael Castellano Que también aporta Algunos datos De la prueba Hola Buenas Mi nombre es Ismael Y soy miembro Del club Atletismo Ciudad de Arco Y este año Pues venimos a presentar aquí El tercer taller urbano Ciudad de Arco Las dos primeras ediciones Fueron Organizadas por el club Caracol Que de aquí Queremos agradecer su gran labor Y nos ha cedido Que cogerlo este año nosotros Con un recorrido De 17 kilómetros Por el sendero Uno de los senderos Más bonitos que tenemos Por la parte De la Sierra de Cádiz Que es el que rodea Todo el río Guadalete Y empezaremos En el En el llano de la feria Bajaremos la molina Y ahí cogemos el sendero Todo el sendero Hasta llegar A las instalaciones De Ciberco Cogeremos el Pinar Ciberco De allí Saleremos al Carril Bici Que nos une ya Con la Berea Baja La antigua Berea Baja Un antiguo camino Que sale ya Al puente de San Miguel Y ya después Del puente de San Miguel Nos retomamos Por uno de los barrios Más antiguos de Arco Por el Cómpeta Una escuesta muy empinada Hay que estar fuerte Para subir esas escuestas Y después también Tocamos un poquito El barrio Bajo Porque vamos a bajar Por el Arco Matrera Que también hace Una entrada preciosa Que tiene nuestro pueblo Y después Retomamos otra vez La Peña Vieja Y subimos A la cuesta De San Antón Otra cuesta Que en Arco Somos conocidos Por nuestra cuesta Y vamos a tener Cuesta en este track Y ya después Tocamos también Lo que es el casco antiguo Casco antiguo Que vamos a tener Para el participante De afuera Y el de adentro Se va a quedar asombrado Con el recorrido Porque va a pasar Por unos monumentos Vamos De los más bonitos De la Sierra de Cádiz Por una basálica menor Que tenemos Como Santa María También pasaremos Por San Pedro Por nuestra plaza Del Cabildo Y ya nos Y ya bajaremos Por la cuesta Noriega Una cuesta También Muy Muy inclinada Con una pendiente De unos 17% De pendiente Y hay que tener Cuidadito Al bajarla Y ya después Y ya después Retomamos otra vez Lo que es El sendero De donde está La casita De Ratoncito Pérez De aquí también Agradecer Del Club de la Última Ciudad de Arco La labor que están Haciendo estos chavales Por Arco Maico Por esa gran labor Y así también Vemos que la cantera Se va involucrando también Y pisotean el sendero Hacen sendero Que es lo que queremos Nosotros también Y ya un final Terrorífico Tenemos la Molina Subimos la Molina Que allí El podio Si se lo juegan ahí Vamos a tener un final Vamos De los más bonitos Que se puede ver En una carrera Una pendiente también Considerable Y ese sería El kilómetro 17 Y ya la meta En el llano De la feria No vamos a tener feria Este año Pero Si vamos a tener trail Pues muchas gracias Bueno pues Ahí quedaban los detalles De la prueba Por último vamos a escuchar Al autor del cartel Que hemos visto En pantalla Rafael Roldán Ahora mismo Agradecer al Club Atletismo El haberme hecho partícipe En este cartel Y No sé Solamente decir Que muchas gracias Desde el momento Que me lo dijeron No puse ningún impedimento Y Viendo con más o menos El recorrido que tienen ellos Pues digo Pues vale Esta es magnífica Cuál es la zinc Que tiene Tiene el verde Como dice Ismael De salir Sobre el río Guadalete Lo enfoca un poco En lo que es el puente Después Lleva el recorrido También Por lo que es La parte de Santa María Y todo el casco antiguo Y Y nada Solamente Agradecer Al Club Atletismo Por haber contado conmigo Y para mí Un orgullo De que mi pintura Salga también fuera En lo que es el deporte Y nada Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cambiamos de tercio Cambiamos de materia Pero no cambiamos de pueblo Vamos a seguir en Arcos Donde El delegado De urbanismo El delegado De fomento Nos va a hablar también De algunas iniciativas Como las que se está poniendo en marcha Para la prevención Del virus Del Nilo Que dice que también Se van a llevar a cabo Actuaciones En Arcos Vamos a escuchar a Diego Carrera Esos eran los medios Que acudan A una nueva convocatoria De este equipo de gobierno En el día de hoy Para dar cuenta De que el ayuntamiento Pone en marcha El programa de vigilancia Y control de vectores De la enfermedad Fiebre del Nilo Por ello El ayuntamiento Como bien digo Ha elaborado un plan municipal Para controlar Esta fiebre Es una enfermedad Emergente en Andalucía Provocada por un virus Que viven las aves Los mosquitos La pican Y la transmiten A otras aves A los caballos Y circunstancialmente A los humanos Quiero dejar claro Que ni en Arco Ni en toda la sierra Ha habido casos De ningún contagio A humanos Arco de la frontera La Junta de Andalucía Nos designó Que estábamos En nivel de riesgo 3 Moderado Debido a que el año pasado Hubo un caso De contagio En un caballo En la zona De la Junta de los Ríos Y Gédula Por ello El ayuntamiento Ha hecho su trabajo Y con vista De tener un plan De acción Ante esta enfermedad Se ha contratado A una empresa Especialista Para elaborar El plan Y posteriormente Ejecutarlo Este plan Que se ha presentado Ahora a la Junta de Andalucía Se establece Una secuencia De actuación Con respecto A los mosquitos En torno A tres acciones Concretamente Captura de mosquitos Que existe en la zona Y el análisis De las hembras Para ver si están Contagiadas La segunda Sería El tratamiento Con los productos Adecuados Para eliminar Dichas poblaciones De mosquitos Y el tercero Es el control De la eficacia De dichos tratamientos Decir Que en las zonas Públicas Fundamentalmente Que es donde No nos podemos Encontrar El mosquito La podemos Englobar En las diferentes Actuaciones Sería en torno Del río Guadalete El embalse de alco Alcantarillado Depuradora Sistema de riego Entorno de piscinas Y zonas ardinadas En polideportivo Y en edificios Centros Y instalaciones públicas Incluyendo colegios Campos de fútbol Parques infantiles Cementerios Etcétera También decir Que los lugares Privados De mayor riesgo Son los campos El campo de gol Los centros De recambio de neumático Debido a que el agua Que se acumula Se estanca Y puede provocar Que acudan los mosquitos Las canteras Núcleos zoológicos Y las explotaciones ganaderas Todas estas zonas privadas Serán debidamente informadas A través de la empresa contratada De cómo proceder Para poder actuar Ante la presencia De los mosquitos Con respecto A la ciudadanía Lo que debemos de hacer Desde el ayuntamiento A través del plan de actuación Del plan municipal Del control de vectores De la fiebre del nilo Daremos Las medidas de prevención Más importantes Y se darán A través de los medios disponibles Como puede ser Prensa Medios Redes sociales Página web Diferentes cartelerías Con el objetivo De que la ciudadanía Tenga información Más concisa Pero podemos adelantar Que la medida Más importante A aplicar Es evitar La picadura En exterior Usando repelentes Ropa que cubra bien La piel Procurar Mantenernos alejados De espacios Donde haya agua Estancadas Como fuentes Piscinas Incheables Tanques Lavaderos Definitivas Intentar Poner las medidas Para que no nos piquen Los mismos Definitiva Desde el ayuntamiento Hemos puesto Los medios A través de este plan Para diagnosticar Donde pueden estar Los riesgos Para posteriormente Minimizarlo Y tratarlo Con el bien De intentar Que nuestros vecinos Estén protegidos De esta Nueva enfermedad Que como si tuviéramos Poco con lo que hemos estado Padeciendo Y estamos sufriendo Pues nos viene Una nueva enfermedad Como bien digo La febre del Nilo Y desde el ayuntamiento Hemos trabajado Con este plan municipal Para procurar Minimizar Como he dicho Los riesgos Y intentar actuar Para evitar Ningún tipo de contagio En el municipio Avisar a la ciudadanía Que las próximas semanas La empresa Que lleva a cabo El dicho plan Pues irá actuando A través Como he de comentar Los diferentes espacios públicos Para intentar Tratar y evitar Que en nuestro municipio Haya ningún caso De fiebre del Nilo Bueno y ahora Ni siquiera cambiamos De protagonistas Diego Carrera También ha comentado Ha respondido A las críticas Que hacía Desde la oposición Desde la alternativa Independiente Progresista Manuel Erdozain Con respecto A la ineficacia A la inactividad Decía Por parte de la delegación De urbanismo En cuanto a las parcelaciones Ilegales Ilegales A legales Como quieran llamarlo Diego Carrera Ha respondido Como decimos Al portavoz De Epro Lo escuchamos Muy buenas Desde la delegación De urbanismo Queríamos hacernos eco Un poco De las sorprendentes Declaraciones Que el portavoz De Epro Manuel Erdozain Ha realizado Con respecto A las parcelaciones Ilegales A legales Como lo ha nombrado Es De nuestro municipio Como bien dice Este ayuntamiento Ha comentado Que durante 6 años No ha hecho nada Al respecto Con respecto A trabajar De intentar Regularizar Dichas Viviendas Decir Que desde el ayuntamiento Se lleva trabajando A través del nuevo plan general Con intenciones De toda aquella vivienda O aquella núcleo urbano O sea núcleo rural Que pueda Acogerse a diferentes Modalidades Para poder regularizarse A través del nuevo plan general Pues está trabajando Y se lleva trabajando Tiempo Con ellos Pero es sorprendente Que Manuel Erdozain Haga declaraciones Diciendo Que desde el ayuntamiento No se ha hecho nada Con respecto A las parcelaciones Ilegales Que durante su época Como delegado de urbanismo Pues Se realizaron Multitud de reuniones Se realizaron Multitud De gestiones Para intentar Legalizar Las mismas Pero yo quiero recordar A la ciudadanía Que lo que Manuel Erdozain Hizo con respecto A las parcelaciones Y a las viviendas Regulares Fue El día después De perder las elecciones Firmar más de 300 expedientes Sancionadores A todos los vecinos Que tenía hasta el levantar Cosa que hizo En función Y cosas que el secretario No se llevó a cabo No pudo tramitarse Debido a que No lo hizo Ni en tiempo Ni en forma Entonces Decir Que desde este ayuntamiento Estamos Intentando Ver La forma De todo aquello Asentamiento Que puedan ser Que se puedan regularizar A través del nuevo plan general El equipo redactor El técnico redactor Está intentando Plasmarlo en un documento Para ellos Pero Decir Que desde La época En la época de ahí Proceso intentó Regularizar Las viviendas Que Manuel Dosain A través de Su partido Como delegado de urbanismo Intentó Que esos vecinos Dar una solución Es mentir a la ciudadanía Es mentir a la ciudadanía Y recuerdo Que lo único que hizo Con respecto a las mismas Fue El día después De perder las elecciones El día después De perder las elecciones Firmar Cientos de expedientes Sancionadores Porque él es muy Él sabía A los Las consecuencias penales Que puede tener Como delegado de urbanismo En no tramitar los mismos Yo quiero recordar Todo este tiempo atrás Desde cuando no se tramita Un expediente sancionador En este ayuntamiento Decir que este equipo de gobierno Este delegado de urbanismo Debido a la diferente Y multitud De denuncias Tanto como he comentado De ecologistas Denuncias vecinales Y porque tenemos Las competencias De ejecutar Nuestras competencias Como digo A respecto De la disciplina urbanística Se ha montado Un equipo de trabajo Para intentar evitar Que nuestra zona rural Se convierta En zona urbana En asentamiento Que posteriormente Requieren unos servicios Y que no pueden cumplir Porque o están Destinados regadíos O realmente No pueden ser Urbanizadas Y que desde el ayuntamiento Como bien he comentado Se está llevando Un arduo trabajo Esta campaña De concienciación Que hemos realizado Recientemente Intenta Dar información A los vecinos Sobre las consecuencias Que tiene El poder O el hacer O comprar una parcela Hacer una vivienda En suelo protegido O en suelo Donde no se puede contemplar La urbanización del mismo Y en definitiva Queremos decir Que se han intensificado También Las inspecciones Por parte De la Junta de Andalucía La Junta de Andalucía A través de la ordenación Del territorio Pues está Realizando Multitud De inspecciones Y también Quiero mandar El mensaje De concienciación Al ciudadano Que sepa muy bien Que cuando se compra Una parcela Que sepa Qué es lo que se compra Es preocupante La situación Que tenemos En el año Que llevamos De pandemia Donde las parcelaciones En nuestro municipio Han incrementado De una manera Considerable Y desde el ayuntamiento Estamos Haciendo esta campaña De concienciación Para que todos Nuestros vecinos Sean Consecuentes Con lo que compran Porque después Puede tener consecuencias Y desde aquí Pues decirle a Manuel De Osain Que le pone Un cero A la delegación De urbanismo Creo que Es su apreciación Con respecto A la puntuación Respecto Al trabajo Que se ha realizado Con las parcelaciones Ilegales Decirle A él Que lo único Que hizo Fue Dos días después De perder las elecciones Firmar Cientos de expedientes Sancionadores Con que durante Cuatro años Como delegado Urbanismo No cumplió Con sus competencias Como bien digo De mirar Por la legalidad En la disciplina Urbanística Y Antes de irse Intentó dejarlo cerrado Su responsabilidad Con la firma De cientos de expedientes Que no se tramitaron Debido a que lo hicieron Lo hizo Sin forma Ni ley Según el secretario De este ayuntamiento Bueno pues Hemos escuchado Al delegado Urbanismo Pausa para la publicidad A la vuelta Más actualidad Aquí de la comarca De la sierra En directo En canal Sierra de Cádiz Ahora llueve Narcos No se si entra A través del micrófono Pero llueve Ahora mismo Fuerte Narcos Hasta ahora Más actualidad Más actualidad